Medidas de tendencia centrales. Ahí vamos a ver las medidas de tendencia centrales. Media, aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética para datos no agrupados. ¿A qué es igual? La media aritmética es igual a la suma de n de 1 multiplicado por a sub i. Y todo dividido entre n. Donde n es el número de datos. N viene a ser el número de datos. Ya. A ver. Profesor, no le entiendo. ¿Cómo es eso para media aritmética para datos no agrupados? A ver. ¿Qué pasa si yo te pongo de esta manera? Así, a ver. Es como sacar una... Es como sacar la nota de tu... ¿Cómo te puedo decir? ¿Un registro, libreta? Sí, así más o menos. Es una media aritmética. O sea, vas a suponer que tienes 12. Más 12. Lo sumas todo entre el número de... Más 13. Más 14. Más 15. Y más... Ya tengo. ¿Cuánto tendría ahí? ¿Cómo yo haría media? A ver. Mi media aritmética sería cuánto. Voy a sumar todas las notas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Ya, o sea, lo sumo todo esto y lo divido entre cinco. ¿Cuánto saldría ahí? A ver. Suma 12, 24, más 27, más 15. ¿Cuánto suma? 66. 66. Entre cinco. 13,1. 13,2. No, 13,2. Ya, 13,2. Ahí está. Eso es lo que vendría a ser la media aritmética para datos no agrupados. Y para datos agrupados ya ustedes ya conocen, ¿no? Cuando está así, pues, ¿no? Así abierto, cerrado, ¿se acuerda? Ah, ya. Sí. Esos son para datos agrupados, que más adelante lo vamos a ver. ¿Está bien? Ajá. Ya. Sí. La mediana, dice, ¿no? Datos no agrupados. Si N es par, la mediana es el dato central. Y si N es impar, sería la mediana, la semisuma de los datos centrales. Profesor, ¿cómo es eso? A ver, dato... Meo curioso. A ver. Para datos no agrupados. Mira. A ver. Primero voy a hacer cuando N es par. ¿Ya? N es par. Para N es par. Ahí creo que está Gonzalo. Gonzalo está silbando, creo. Se parece su silbido de Gonzalo. Bueno. Ya a ver. Cuando N es par. ¿Ya? A ver, voy a dar los siguientes datos por acá. 13. 12. ¿Qué más? 14. 16. Vamos a ponerlo. ¿Cuántos datos tengo por acá yo? O sea, N... 4. Ya. N vale 4, ¿ah? Sí, ya. Pero está desordenado, ¿no? Si tú te das cuenta, está desordenado, ¿no? Sí, sí. Acá... Sí. Acá está desordenado. ¿Cuánto sería por acá? Sería... 12... 12, 13, 14, 16. 14 y 16, ¿no? Ya, a ver. Vamos a ponerle por acá 15, mejor, en ese orden. Ponerle por acá 15. Ya, 15. Si N es par, la media, o la media en el dato central. El dato central. ¿Quién sería ahí el dato central? Si N es par, dice. ¿Cuánto sería ahí el dato central ahí? Y por acá vamos a hacer N y un par. Acá no hay, ¿no? 12, 13, 14, 15. Acá como es par, es 4. ¿Quién sería la... la media central acá? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ahí? Cuando N es par. El dato central. ¿Quién vendría a ser acá el dato central? 12, 13, 14, 15. 13 y 14. Ya. 13 y 14, ¿no? 13 y 14. Claro, ¿no? 13 y 14. ¿Está bien? Ya, está en 13 rango. A ver. Cuando N es impar, es la semisuma de los datos centrales. A ver. Acá. Acá. Entonces voy a poner así. 12, 13, 14, 15, y 16. Me dicen que es la semisuma de los datos centrales. ¿Sí? Si N es impar, es la semisuma de los datos centrales. ¿Quién sería acá? La semisuma. 1, 2, 3, 4. Por acá estaría la semisuma, ¿no? ¿Quién sería? 14, ¿no? 14, ¿no? Con los datos. 14, ¿con quién? 14, ¿con quién sería? Ahí en esa parte. ¿Con 15? Con 15. A ver. 15. ¿Sí? ¿O hay alguna duda ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? 14 con 15 entre 2, ¿sí? Y ahí te va a salir. A ver, la moda, ahora vamos con la moda, ya. Estos son para datos agrupados, cuando vamos a ver con datos agrupados. ¿Sí? 20, inferior, más, C, entre N, ¿sí? Todo entre la frecuencia relativa y frecuencia absoluta. La moda para datos no agrupados. Es el mayor valor que tiene mayor frecuencia. ¿Sí? A ver, por ejemplo acá. 13, 12, 12, 12 y 15. ¿Acá quién sería la moda para datos no agrupados? El que se repite más, ¿no? 12. 12. Margarita, por encima. Sí, por acá. 12. Ahora sí, vamos a comenzar con los problemas, ¿sí? En los problemas ya te vas a dar cuenta mucho mejor de repente en la teoría. Ahí nos vamos a dar cuenta mucho mejor. A ver, problema 1, dice. En el siguiente cuadro muestra la cantidad de toneladas de espárragos orgánicos exportados en cierta compañía peruana en los últimos 6 años. Determina el valor de la media, ¿sí? De dicha exportación. Cuando nos hablaban la media, es como sacar la nota de tus exámenes, así normal. ¿Sí? ¿Está bien? ¿A qué era igual la media? Si te hicimos un ejemplo, yo puedo ir así, ¿no? ¿Recuerda? La media se va a representar siempre con una barrita de arriba. A ver, voy a comenzar a sumar. 1,6 más 1,8, ¿sí? Todo lo voy a sumar. Para que vayan sumando ahí cuánto sale. Y lo tienes que dividir entre el número total de datos. ¿Cuántos datos? Entre 6. ¿Está bien? 21,6. 21,6. Muy bien. 21,6 entre... 6. 6. ¿Cuánto sale? 3,6. 3,6. Entonces, la media es 3,6 toneladas. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? No, no, no. No, no. Me dicen cuándo puedo cambiar, por favor. Ya está, profesor. Ya está, dice Gabriel. ¿Ya está? ¿Tan rápido? Bueno. Ya. No lo puedo. A ver. A ver. Problema 2. Los siguientes datos representan las edades de un grupo de personas. Ahora, acá me dan la media. Si la media es 32 años, calcule el valor de A. A ver. Todos los datos son diferentes, ¿no? Si te doy cuenta. Recuerda que era igual a media. Así, ¿no? La media representaba con X y un slash arriba, ¿no? Una barra. Pero me dicen que la media, ¿cuánto vale? 32. 32. Pero ese 32, ¿de dónde salió? ¿De haber sumado quién? Todos estos números, ¿no? Ajá. Sí, entonces hay que sumarlo, pues. Hay que sumarlo, ¿no? 32 más 38, más 45, más 42, más 36, más A, más 23, más 24. 21, más 34, más 23. ¿Está bien? Ajá. ¿Y todo dividido entre cuánto? ¿Cuántos valores tienen ahí, según el cuadro? 10. ¿Está bien? 9. Sí. Ah, sí, 10 con A. Ya, 10. Este 10 que está dividiendo va a pasar a multiplicar, ¿no? ¿Qué más tendría? Profesor. Dime. ¿Sale 294? 294, sí. Sale 294, ¿más cuánto? Más A, ¿está bien? Ajá. Ya. Ahí te va a salir el valor de A. ¿Cuánto saldría ahí el valor de A? 26, ¿está bien? 3, 20 menos... 26. 2, 24, 26. Ya, ahí está el valor de A. ¿Se entendió cómo se resolvió ahí? ¿Hay alguna duda? Ya, muy bien. Sí. Gracias. Ya, profesor. ¿Ya? ¿Puedo cambiar? Sí. Gracias. A ver. Nos dicen, se tiene la siguiente nota, ¿sí? De dos estudiantes en el curso de estadística. Ahí están las notas, 18, 14. Determine la mediana. Uno es la mediana. Y el otro es la moda, que no sé. ¿Cuánto valdrá? No lo sé. Ya. Pero me dan las notas. Primero, en estas notas, cuando te dan así, de esta manera, desordenado, hay que ordenarlo, ¿sí? Las notas hay que ordenarlo, de menor a mayor. ¿Sí? Ordenando de menor a mayor. Ordenando, de menor a mayor. De menor a mayor. Andrea. ¿Qué es Andrea por acá? Ve. A ver. Voy a ordenar las notas, de menor a mayor. Díctenme. Once. Doce. Doce. Rafael. Dígame, dime. La mediana es 29, y se tiene que dividir entre dos. No, no. A ver, 29, sí. 29 entre dos. Muy bien. A ver, doce, ¿qué más? Trece. Doce, trece. Catorce. Catorce, ¿qué más? Todos, ¿ah? Si se repiten. Catorce. ¿Atra vez catorce? Sí. Sí. Ya. Quince. Quince. Dieciséis. Dieciséis. De dos veces, ¿no? Dieciséis. Tres veces. Tres veces, ¿no? Dieciséis y dieciséis. ¿Está bien? Sí. ¿Cuántos valores debo de tener? Doce. Doce. Acá tengo dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Estamos completos. ¿Está bien? Sí. Ahora, como esto de acá es par, ¿no? ¿Sí? Sí. Profesor, esto de acá es par. N es igual a cuánto? A doce, ¿no? ¿Está bien? Y cuando era par, se agarraba la parte central, ¿no? ¿Está bien? A ver, de acá cuento seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Acá. ¿Está bien? Acá cayó el seis. ¿Sí? Igual del otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Acá está la parte central. ¿Sí? Estas dos partes lo voy a sumar. ¿Está bien? Y de ahí lo voy a dividir entre dos. Eso es lo que decía, bueno, cuando era la media. Cuando era par. Entonces, la media va a ser igual. Catorce. Catorce más quince. Más quince entre dos. ¿Sí? Era la semisuma. Sale catorce coma cinco. Ya, veintinueve entre dos. Catorce coma cinco. Catorce coma cinco. Hasta ahí no hay problema, creo que con la mediana. ¿Sí? Ahora voy a ir a la moda. Profesor, esto de acá, si yo me doy cuenta, no son datos agrupados. ¿Sí? Y cuando no eran datos agrupados, recuerda que la moda es lo que más se repite, ¿no? Es igualito cuando algo sale de moda, todos ahí están comprándose, ¿no? En supermercado, algo así. La moda es algo que se repite constantemente. Lo que más se repite. ¿Quién se repite? Dieciséis. Dieciséis. La dieciséis. Entonces, dieciséis vendría a ser la moda. Ahí está, tu respuesta. Entonces, profesor, la mediana es catorce coma cinco y la moda dieciséis. ¿Se entendió o hay alguna duda? Se entendió, profe. Ya, muy bien, señorita. Me avisan cuando pueda cambiar. Cambie, profesor. Ya. Problema cuatro. El siguiente gráfico estadístico muestra el jornal diario de un grupo de obreros. De una empresa. Si el pago promedio, ah, ya me están dando el promedio, es de 53,40 céntimos, será, pues no, soles, ¿no? Perdón, soles, sí, soles. Calcula el valor de A, ¿sí? Pero ¿qué están los soles? A ver, me están dando el pago promedio. ¿Cómo yo sacaba el promedio, se acuerda? Por media. El promedio era de esta manera, ¿no? Media. De una barrita, ¿no? Arriba. Ese vendría a ser... ¿Sí? Sí. Ya. Pero esto de acá me dicen que el pago promedio es de 53,40. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en esto de acá, mira? Estas barras de acá. Voy a decir lo siguiente. Que este pago promedio es igual a 53,40. Es igual a ¿quién? De hecho que arriba tengo que sumar. ¿Sí? ¿Sí? Sería el primero. ¿Cuánto sería ahí en el primero? A ver. 3A. Ya. 3A. ¿Está bien? Pero es un promedio, ¿no? Es un promedio, recuerda. Todo es un promedio. ¿Sí? Y si es un promedio, y si es un promedio acá, de acá va a agarrar la mitad, recuerda. Para poder hallar el promedio. Acá también. Acá también. Acá también. Y acá también. Ahora sí. ¿Se entendió ahí? Recuerda que es la mitad, ¿no? Sí. Es un promedio. Ya. ¿Cuánto va a ser? A ver. El primer dato. Díctenme. 3A. Está bien. Dijeron 3A. Sí. ¿Por cuánto? ¿Cuánto es el pago del jornal del promedio? 30. No, no. 30. El promedio acá. ¿Cuánto vendría a ser acá? La mitad. ¿Cuánto sería de acá a acá, pues? La mitad, pues. ¿Se acuerdan cómo se llama el promedio de estos de acá? Era la suma, ¿no? La suma, pues, ¿no? De los dos y dividido entre dos. ¿Cuánto sale? 35. ¿Está bien? 35. Igual le va sacando el promedio por acá, ¿no? Pero ya se sobreentiende que es la mitad, pues. ¿No? Acá sería cuánto? 45, ¿no? Acá cuánto sería? 55, ¿no? ¿Cuánto? ¿Sí? 55. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea? Ya. Esa es la idea, esa es la idea, porque acá me están dando, pues, el promedio. Entonces acá también debes sacar el promedio del jornal. ¿Sí? Entonces va a ser, entonces va a ser 35 multiplicado por 3A, ¿está bien? Ese es el primero. Más. El siguiente, ¿cuánto me sale? 45. Claro, ¿por cuánto? Por 2A. 45, ¿está bien? Estoy acá ya. Ya hice el primero, ¿ah? Ahora con el segundo, ¿sí? Sería 45 por 2A. ¿Estamos? Sí. Ya, muy bien. 45 por 2A. Más. El siguiente. 55 por 15. Muy bien. 55 por 15. Muy bien. 55 por 15. Siguiente, por favor. 65 por 6. 65 por 6. 65 por 6. Muy bien. 65 por 6. Más. 75 por 9. Muy bien. 75. Ahí no me ha quedado, ¿no? No hay más. ¿Sí? Sí. Sí. Ahora lo voy a dividir entre cuánto. Lo voy a dividir entre cuánto. Entre todos estos valores. Porque estos son los números de trabajadores. O sea, el total. ¿Sí? Porque acá estoy sumando el total, ¿no? Acá también. Acá sí a los trabajadores. No me vas a decir, pues, ¿no? No me vas a decir ahí, profesor. Le voy a sacar la mitad, ¿no? Porque no lo puede sacar por la mitad un trabajador. El sueldo sí, porque es un promedio. Porque ahí te están hablando de promedio del sueldo. No te están hablando, ¿no? De los trabajadores. ¿Está bien? Acá sí hay que copiarlo tal como está, ¿no? Sí. Ya, díctenme el primero. O sea, del primero. ¿Cuánto es? 3A, ¿no? 3A. Sí. Más. Lo puedes, lo puedes dictar todo así tan en orden. También es 15 más 3A más 9, ¿no? Al final es lo mismo, ¿ah? O así lo hacemos, no sé, depende de ustedes. A ver, díctenme, díctenme todo, o sea, de acá abajo para arriba, sino de abajo para arriba. 6, más 15, más 15, más 15, más 15, más 15, ¿todos hasta ahí? Sí. 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 Ahora sí. Digo lo siguiente por acá. A ver, ¿cuánto tendría en esta parte? 53,40, ¿no? Es igual, o sea, todo esto de acá lo voy a multiplicar por cuánto, a ver. ¿Por cuánto estaría multiplicándolo acá? Si acá yo voy a sumar, mira, 2A más 3A, 5A. 5A. 5A, ¿está bien? Ajá. Más la suma de 6 más 9 y más 15. ¿Cuánto saldría ahí? 6 más 9, 15, ¿no? 3A. Más 15, 30, ¿está bien? 30. Ahí creo que no hay dudas, ¿ah? Va a ser igual a cuánto. A ver, primero voy a sumar todas las A. ¿Cuánto me sale ahí la suma de todas las A? 35 por 3, más 45 por 2. Acá tengo 90, ¿no? Más, ¿cuánto tengo ahí? 15. 105, ¿no? Ajá. 105 más 90, 195, ¿no? ¿Estamos? Sí. 195A, ¿está bien? Más. Ahora sí, acá creo que ya tú ya lo puedes resolver. ¿Cuánto saldría ahí? 55 por 15, más 65 por 6, más 75 por 9. Te debe salir 1.890. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Ya, ahora sí. Acá voy a aplicar propiedad distributiva de esta, por esto, ¿no? ¿Sí? Ajá. Ya. 53,40 por 5A. ¿Cuánto me salió ahí? 267A, ¿está bien? Sí. 267A, más 53,40 por 30. ¿Cuánto me va a salir ahí? Eh, 1612. ¿Está bien? Sí. Va a ser igual a 195A, más 1890. Ya, ahora sí. Las A a un lado, y los números al otro lado. Este de acá, que es 195A, va a pasar a restar, ¿está bien? Si va a pasar a restar, ¿cuánto me quedaría acá? 267 menos 195. ¿72A? Sí, 72. Va a ser igual a cuánto. Acá va a haber una resta. 1890 menos 1602. 288. ¿Está bien? Sí. A, ¿cuánto vale? Divide. Si tú divides, te debe salir 4. 4. Ya. ¿Qué me piden a mí? Calcular el valor de A, perdón. 4. Ahí está. ¿Hay alguna duda? No, profe. No. Ya, a ver, copien para poder pasar al siguiente problema. Gracias. 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 ¿Puedo cambiar? Sí, profesor. Sí, profesor. Ah, sí. Problema 5. Y a ver. Ahora, si tú te das cuenta acá, mira, ¿qué tipo de datos son? ¿Recuerdas? ¿Agrupados? Agrupados. 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 Muy bien. Profesor, estos son datos agrupados. Para esto es otro tipo de fórmula, ¿no? No. Sí. Ya, a ver. En el siguiente cuadro se muestran los pesos de un grupo de trabajadores de una empresa. Ahí está. Calcule el valor de la mediana. Ahora me piden hallar ahí la mediana. ¿Ya? La mediana. Para esto hay que hacer un cuadro. ¿Ya? A ver, lo voy a poner mejor de una vez antes que me gane el tiempo. Ahí está el cuadro. ¿Ya? A ver. De 50, 60 y 24. Recuerda que estos son datos acumulados, ¿no? Recuerda que estos acá en zig-zag se van a sumar. ¿Sí? Ajá. Ya. Yo creo que hasta ahí va a ir dudas. ¿Sí? Ajá. Ya. Ahora, ¿cómo voy a hallar el valor de n? ¿Sí? Sumando. A ver. Acá debo hallar yo el valor intermedio. Intermedio. Voy a decir lo siguiente. n, que es el dato, el número de datos totales, entre 2. ¿Sí? A ver, ¿cuánto me sale por acá? n, ¿cuánto vale? ¿Cuántos datos hay en total? Recuerda que n son los datos totales. ¿Cuánto van a ver? ¿Cuántos hay en total? 100, ¿no? 100. Ajá. ¿Sí? 100. ¿Estamos? Sí. Acá va a ser 100 entre 2. ¿Cuánto valdría por acá? 50, ¿no? 50. Ya. 50. ¿Ya? Entonces, ese intervalo más o menos debe estar entre 50 por ahí, ¿no? A ver. Ahora, si yo me doy cuenta acá. ¿Cuántos números tengo por acá? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? 5 intervalos. ¿Sí? Sí. El intervalo mediano, el intervalo mediano, ¿cuál era? Cuando era impar, ¿se acuerdan? Ajá. Cuando era impar, ¿cuál era el intervalo mediano? A ver, mira, acá tengo 2, por acá tengo 2. Era el central, ¿no? Eso es lo que te decía, ¿no? ¿Sí? O sea, esta parte. ¿Está bien? Sí. ¿O hay alguna duda ahí? ¿Hable? No. Ya, entonces, el intervalo mediano, el intervalo mediano, bueno, creo que ya nos falta un minuto. ¿Sí? Eso ahí ya lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Está bien? Sí, profe. Ya, bueno. Entonces, recuerden que el día de miércoles hay examen, ¿sí? Estudien. ¿Ya? Reestudien todo lo que es de la parte de la unidad 4. ¿Ya? Nos lo estamos diciendo. Te cuidan. Te cuidan. Te cuidan. Te cuidan. Gabriela, María, te cuidan. Hasta luego. Te cuidan. 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 Te cuidan.